Hola niños, ¿cómo están? Llegamos al cuarto día de la semana, día jueves. ¿Cómo están todos en su casa? ¿Bien? ¿Se han portado bien? ¿Han hecho sus tareas? Parece que no todos las han hecho. Recuerden que ya tengo un pajarito que los va a visitar. Y él me cuenta las cosas que ustedes hacen. Así que, el día que no quieren hacer una tarea, no importa. Pero al otro día la pueden hacer. O pueden ver los videos, ¿ya? Para que así todos los días vean aprendiendo, ¿ya? Todos los días pueden ir conociendo algo nuevo. Que le enseñé la tía Kami o que le enseño yo, ¿ya? El día de hoy, como día jueves, nos corresponde trabajar en nuestro libro de trazos y letras, ¿ya? Y trabajaremos las rimas. Ya ustedes todos la conocen, ¿cierto? ¿Quién sabe lo que son las rimas? A ver, pensemos, pensemos. ¿Qué serán las rimas? ¿Se acuerdan? Las rimas son palabras que terminan o suenan de la misma manera. ¿Se acordaron? ¿Sí? Acá la tía Allen, su pizarra, tiene muchos ejemplos. Pero, ¿saben qué? Todos los ejemplos no tienen su pareja. Entonces, ustedes me van a ayudar en la casa a armar el rompecabezas de las rimas. ¿Ya? ¿Me quieren ayudar? Bien, sí, me van a ayudar porque yo no sé, no sé qué palabra va con qué palabra, la verdad, no tengo idea. Y necesito toda su ayuda, así trabajamos ustedes y yo, ¿ya? Miren, acá la tía Allen tiene muchas palabras, ¿cierto? Y me voy a cambiar para el otro lado para que me puedan ver. Por ejemplo, miren, acá, la primera que está acá es un vestido. La palabra es vestido. Vamos a ver con cuál de estas palabras que están acá rima la palabra vestido. Miren, ¿terminará igual que tortuga? Vestido tortuga. No, ¿cierto? Ayúdenme, niño, ¿con cuál será? ¿Terminará igual que abeja? Vestido abeja. No, tampoco suenan igual. Vestido nido. ¿Será con esa? Vestido nido. Ido. Ido. Sí. Nido. Rima con vestido. Muy bien, niño. Sí tenemos la primera palabra. Me van a ayudar con la segunda. Y es una campana. Campana. ¿Con cuál rimará? Rimará con pelota. Pelota, campana. No. Campana rimará con boca. No, tampoco. ¿Con cuál rimará? Ayúdenme. Campana. Manzana. Rimará campana, manzana. Sí, muy bien. Campana, manzana. Campana, manzana. La tercera es una galleta. Galleta. Veamos. ¿Con cuál rimará? Porque no sé con cuál rimará. Rimará con tortuga. Tortuga. Galleta. No, ¿cierto? No. Eh, veamos. Abeja. Galleta. Tampoco. ¿Con cuál será? Pensemos, pensemos. Oh. Miren. Bicicleta. Galleta. Bien. Muy bien. Con esa rima, ¿cierto? Galleta. Bicicleta. Bicicleta. Muy bien. Tenemos otra palabra más, ¿ven? Y tenemos ahí abajo un ratón. Ratón. ¿Con cuál rimará? Ratón. Boca. No, ¿cierto? Muy bien. ¿Rimará con pelota? No, tampoco. Ratón. ¿Rimará con corazón? Sí. Muy bien, niños. Ratón. Corazón. Rima con corazón. Y acá tenemos otra palabra. Lechuga. Lechuga. ¿Lechuga? ¿Con cuál rimará, niños? ¿Rimará con boca? Lechuga. Boca. No, ¿cierto? El sonido final no es el mismo. Lechuga. Abeja. No, tampoco, ¿cierto? Miren, encontré acá una tortuga. Tortuga. Lechuga. ¿Rima, niños? ¿Niños? Muy bien. Sí, cierto. Rima. Tortuga rima con lechuga. Tienen el mismo sonido final. Miren. Oveja. Nos van quedando menos. Miren. Niños, gracias por ayudarme tanto porque yo la verdad es que no sabía cómo rimaban estas palabras. ¿Con cuál rimaban? Veamos, oveja. Oveja. ¿Tiene el mismo sonido final que pelota? No, ¿verdad? Oveja. Boca. No, tampoco. Oveja. Abeja. Sí, bien, niños. Muy bien. Oveja rima con abeja. Tiene el mismo sonido final. Y acá tenemos una foca. ¿Cómo se llama eso? Foca. Miren, foca rimará con pelota. Foca, pelota. No, muy bien. No rima con pelota, cierto. Foca rimará con boca. Bien, niños. Muy bien. Foca rima con la palabra boca. Y nos queda la última, miren. Es una bota. Bo-ta. Y nos queda la última rima, entonces. Bota, pelota. Sí, muy bien, niños, ¿cierto? Tienen el mismo sonido final. Bota, pelota. Recuerden que las rimas son palabras que al final suenan o terminan igual. ¿Ve? Bota, pelota, foca, boca, oveja, abeja, lechuga, tortuga, vestido, nido, campana, manzana, galleta, bicicleta, ratón, corazón. Bueno, ¿les gustó el juego? Oigan, niños, muchas gracias porque yo no sabía con qué palabra rimaban. Y ahora, miren lo que vamos a hacer. Van a buscar su libro de trazos y letras. Van a buscar la página 51. ¿Ya? Y miren lo que vamos a hacer. Vamos a reconocer las palabras que riman. ¿Ya? En cada fila, pinta solo las palabras que riman. Fijarse bien, entonces, miren, solo las palabras que riman. Vamos a ir leyendo juntos las palabras que son. ¿Ya? ¿Reconozcamos los dibujos que son? El primero, acá, es una... Muy bien. Son olas, ¿cierto? Olas. Acá hay una estrella. Estrella. Y acá son colas. Entonces, miren. Olas. ¿Rima con estrella? No. Olas. ¿Rima con colas? Sí. Muy bien. Entonces, ustedes van a pintar solo las palabras que riman. ¿Ya? Olas. Colas. Miren acá abajo. ¿Qué es lo que hay? Espada. Plumero. Plumero. ¿Espada rima con plumero? No, ¿cierto? Plumero rima con sombrero. ¡Excelente! 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 ¡Muy bien! Entonces, ¿qué tienen que pintar? El plumero y el sombrero porque terminan de igual forma. Vamos acá en la tercera. Vamos acá en la tercera. Miren. Hay un limón, casa, timón. De nuevo. Limón, casa, timón. ¿Limón rima con casa? No, ¿cierto? Limón rima con timón. Muy bien. Tienen el mismo sonido final. Timón, limón. Entonces, deben pintar el limón con el timón. Muy bien. Miren más abajo. La última fila. ¿Qué es lo que hay en la última fila? ¿Quién sabe lo que hay? Hay un cuchillo, un martillo y un dado. Martillo, cuchillo, dado. Cuchillo rima con dado. Martillo, no, ¿cierto? Cuchillo rima con martillo. ¡Excelente, niños! Muy bien. Entonces, deben pintar cuchillo, martillo. Muy bien, niños. Hoy día trabajaron excelentemente bien. Los felicito. Lo hicieron súper, súper bien. Muy bien. Ahora ustedes saben. Solo si ustedes quieren, la mamá le puede sacar una foto haciendo esta actividad y me la mandan a mí y a la tía acá. ¿Ya? Ya, chicos. Espero que les haya gustado mucho el rompecabezas de las rimas y que les haya quedado muy clarito lo que son las rimas. Las palabras que rimas. Las palabras que riman. ¿Cierto que les quedó clarito? Sí. Niños, cuídense mucho. Recuerden, ahora que hace más frío, abríguense. No anden a pie pelado porque se pueden resfriar. ¿Ya? A cuidarse, hacer las tareitas y aprovechar de estar harto en la casita que es muy rico, ¿cierto? Sí. Les mando muchos, muchos besitos y un fuerte abrazo. Se cuidan. Chau, chau. 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 Chau.